Hello sexy meeple, hoy vamos a tener un get ready with me Empezamos preparando el rostro y mientras se sienta el professional Vamos a utilizar el eye primer de Lorac Pro Y luego vamos a utilizar la paleta Naked 3 de Urban Decay Empezamos con la sombra Nooner y la aplicamos en la cuenca Para darle profundidad y dimensión al ojo Aplica abundantemente y luego difumina, o sea difumina como si tu vida dependiera de ello Mars Dale, 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 sin miedo Vamos a pasar ahora a la sombra Boss y la vamos a colocar a un tercio de la esquina exterior Y vamos a difuminar 2 y lo colocamos para abrir un poquito más el ojo Luego usamos Trick que es un poquito más un color cálido Lo colocamos solamente en el centro del parpa model para darle entonces más calidez Y un contraste al juego de colores fríos, neutrales que estamos utilizando Recuerda siempre difuminar Vamos a utilizar la Factory que es como un chocolate más oscuro Y lo colocamos en la esquina exterior inferior Y en la línea de las pestañas superiores y difumina, difumina, difumina Voy a utilizar el delineador líquido de Revlon como guía de las pestañas superiores porque se me está acabando Se me está sacando, entonces lo uso de guía primero y encima voy a aplicar este delineador de Alme Y ya teniendo una guía es mucho más fácil y preciso al colocar entonces el delineador líquido Ya no tengo tanto temor de cometer un error Ese es como un tip si lo quieren utilizar De nuevo voy creando trazos cortos y conecto Voy a utilizar el delineador de lápiz Solone que es una marca taiwanesa Seca super rápido, es bien pigmentado y mate Lo voy a colocar a un tercio de las pestañas inferiores Conecto y difumino Difumina rápido porque entonces seca Dizque a balasomars Voy a utilizar un delineador en crema, este es de Shella y delineo mi línea del agua Para el rostro lo que voy a hacer es combinar dos productos Voy a utilizar mi BB Cream de IPKN New York y la Revlon Color Stay Voy a utilizar mi Beauty Blender y empiezo con la BB Cream Porque me gusta usarla solamente por sus beneficios Es ligera, buena cobertura y excelente tono Lo aplico centrándome en las esquinas del rostro y cuello Encima voy a aplicar entonces la base Color Stay Lo que me queda en la esponja Entonces lo voy a aplicar en el centro No me enfoco tanto en esta área porque lo voy a aplicar en el corrector De esa forma no coloco tanto producto encima El corrector que voy a utilizar es de la misma línea Color Stay de Revlon Y lo voy a difuminar también con mi Beauty Blender Así que puede parecer como bastante producto Pero no se preocupen, no, realmente no Tú lo vas a difuminar muy bien con la Beauty Blender y ya Belleza Ok, luego de esto vamos a sellar todo Con mi Banana Powder Me encanta porque es un polvo muy fino Y el acabado es natural pero con algo de cobertura Entonces como tiendo a tener mucho brillo en los rostros Y como tiendo a tener un poquito de brillo en el rostro Más de lo que yo quisiera Voy a utilizar un polvo mate este de Revlon Color Stay Solamente en las áreas donde tengo ese problema que es la zona T Ahora lo doy contorno al rostro con el kit de contorno de Smashbox El polvo chocolate más frío lo aplico para dar contorno Como pueden ver Voy aplicándolo en una línea y luego voy a difuminar hacia arriba Y luego con el polvo bronceador voy a darle calidez al rostro Para estilizar mi nariz Que la pobre también lo necesita Oh my god Voy a utilizar una brocha pequeña para difuminar Y entonces voy a darle contorno también Pasamos al rubor Este es de MAC Studio Y lo voy a aplicar sobre mis mejillas Abundantemente ahí no se nota mucho lo que pasa creo que son las luces Y difumina hacia arriba Voy a escuminarlo donde está un poquito donde está Está exactamente encima donde está el contorno Y difumina Voy a darle un poquito de iluminación al rostro de forma artificial Estoy utilizando este iluminador de ELF Disculpen Y lo voy a colocar en ciertas áreas de mi rostro Como en mis pómulos, en la punta de mi nariz No en todo el rostro En áreas específicas realmente Risto mis pestañas y me preparo para la máscara Primero voy a aplicar un poquito de bálsamo para labios Porque voy a utilizar un labial mate Este es el Cover Girl Paso 1-2 El primer paso es para darle longitud a las pestañas Y luego con el paso 2 lo que voy a hacer es darle volumen Esto solamente lo hago con las pestañas superiores Para las pestañas inferiores me gusta utilizar El Mega Land Mascara de Wet n Wild Debido a que la brocha es más pequeña Y eso me da un poquito más de precisión Al aplicar la máscara Es mucho más fácil Y por eso lo utilizo solamente para las pestañas inferiores Ahora puedes saltar este paso Pero yo voy a aplicar estas pestañas falsas Que mucha gente le dijo que le daba miedo el empaque Bueno, no sé, pero me encantan porque se ven bien naturales Voy a utilizar el del kit de cejas de L para controlar las cejas Sí, para controlarlas Luego las voy a peinar Y voy a utilizar estos tres tonos chocolates de la paleta Lora Pro Para darle entonces forma Como van a ver a continuación El chocolate más claro Un chocolate medio y un chocolate oscuro El más claro lo voy a colocar al inicio Luego el chocolate medio es en el centro Y por supuesto el oscuro va hacia el final Tengo un video sobre como rellenar Entonces si quieren verlo Se lo voy a colocar en un lado realmente Esta es una forma que estoy probando Para ver qué tal, algo diferente Ahora para dejar todo más limpio y prolijo Voy a utilizar un corrector Debajo y arriba de mis cejas Y también lo voy a hacer para darle iluminación No tengo que aplicar mucho Y es el mismo corrector que utilicé para el rostro Voy a ayudarme entonces con una brocha para difuminar Para que ese delineado se vea muchísimo, muchísimo más preciso Y como pueden ver, como mencioné también Derá un poquito de iluminación a la ceja Ahora vamos a sellar todo el rostro Con el Infallible Pro Spray and Set de L'Oreal Chuzo Eso no me parece tan largo Ya aplico mi Lip Stain de Elf Para crear un labio degradado Lo voy a aplicar solamente en el centro Me voy a ayudar con una brocha Para labios para difuminar Lo hago primero con la brocha Y después voy a ayudarme con los dedos Y claro voy a utilizar el mismo concepto que arriba en la ceja Voy a ayudar un poco con el corrector Uno para que el degradado se vea muchísimo mejor Y también para que todo se vea más prolijo también Primero me ayudo con la brocha Y luego me voy a ayudar con los dedos Que la calidez del calor corporal de los dedos Ayuda mucho a que se pueda difuminar mejor el producto Finalmente vamos al cabello Entonces vamos a utilizar este Este es un protector para el cabello De la línea de autoriza y vida Y también para caída Lo que yo quiero son unas ondas Pero las quiero solamente las puntas Así que voy a utilizar mi varita de Conair Para entonces crear ondas Solamente en las partes No es tanto Es como la parte media Hacia las puntas de mi cabello Y esto realmente no toma mucho tiempo Pero créanme Yo creo que me demoré como Media hora, 45 minutos Entre el maquillaje El cabello Arreglarme ese día Este maquillaje Este outfit Y este peinado Es para un día en el mall Reuniones Con los amigos Algo sumamente casual Y la verdad que me gusta mucho Tener ondas en el cabello Porque te queda más volumen Creo que la verdad Me queda muchísimo mejor Que el cabello totalmente Liso Que de por sí Mi cabello no es ni liso Ni risa Antes como que Oh my god No me dan caso Estoy balbuceando Hacemos el fast forward Para entonces Terminarnos con el Peinado Me voy a colocar Este hot roller También de la marca Conair Más que todo Porque mi cabeza está muy larga Entonces me estoy ayudando Para que Se pueda rizar un poquito Y no me quede como Tan tan larga Si tienes de tío Lo que acabo de decir Seguimos entonces Con el cabello Utilizando la varita Y ya al final Vieron que tiene un poquito Más de volumen Voy a fijarlo Con el spray Herbal essence Ustedes utilicen Cualquiera que tengan Por lo menos Las ondas Me dura un poquito más Y este es el maquillaje Ya terminado Es Bastante Brillo Me gusta Me quería mantener Esa línea de los rosados Ya que va Entonces con el outfit Y así termina el cabello El outfit es sencillo Es una falda rosa neón Con bolsillos Y pantalón de bajo Yes Lo combino con un tank top De rayas negras Y blancas Y el graphic De corazón rosado Esa combina perfecto Con la falda Encima un jacket denim Y unos wedges De rayas blancas Y denim Accesorios Emplateado Me encanta Mi Totoro Mi collar Esto lo puede conseguir Con Colorful stuff Y ya Eso sería todo Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Me hayan pedido Estos outfits Y bueno Espero que les guste Nos vemos gente Un beso Chao